saludos tecno amigos en esta oportunidad vamos a configurar y ajustar una balanza marca yaowa modelo a 12 lo primero que vamos a hacer es nivelar la balanza es el primer ajuste que se realiza esto para evitar o corregir los errores de excentricidad esta balanza tiene la particularidad de tener doble encendido uno en la parte trasera y uno en la botonera para ingresar a configuración vamos a encender la balanza pulsando la tecla numeral aquí entramos a configuración en este ítem vamos a escoger la división se requiere un múltiplo de 5 para lograr una división de 50 gramos confirmamos con numeral seguidamente vamos a escoger el punto decimal podemos observar que contar avanza nosotros requerimos que tenga dos decimales confirmamos con numeral para configurar la capacidad máxima pulsamos tara y editamos el alcance de la balanza confirmamos con numeral y la balanza nos muestra no logra lo que nos indica que la plataforma debe estar en vacío para calibrar el 0 pulsamos numeral y nos pide adicionar la carga patrón nuevamente numeral y editamos con cuánto vamos a ajustar la balanza vamos a ajustarla con su capacidad máxima 300 kilos montamos la carga esperamos unos 4 segundos que estabilice y confirmamos con numeral la pantalla te muestra en y para guardar los cambios pulsamos un jumper que está en la parte trasera y con eso está finalizada la configuración y el ajuste de la balanza si te ha sido de utilidad el vídeo dale una mano y suscríbete porque seguiremos subiendo vídeos con más ajustes y más configuraciones subiendo vídeos con más ajustes y más configuraciones